No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surras tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi amor Llamada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Y es que te has convertido en parte de mi amor Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío Amado mío